A Zenix, hola, hola Eh, Rius, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? Que yo estoy en la puerta de la pizzería, ¿dónde estás? Pero si, pero si hay llegado, si ya he pedido la comida y todo Estoy esperando No, yo estoy esperando en la puerta de la pizzería, ¿dónde estás? ¿Rius? Que ya he pedido la comida, corre que se enfía Que ya está aquí el pollo y todo, mira, 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 mira He pedido pollo para ti ¿Cómo que pollo? No, pollo no como Ah, es verdad, si me había olvidado que no comes pollo Pues tranquilo, tranquilo, no quites el pollo de la gente Que es mi cumpleaños y me te ha dado mucha gente Yo quiero esta mesa de aquí Esta quiero yo ¿Por qué esta? Porque me gusta esta mesa Vale, vale, pues esta mesa, esta mesa Oye, pero si no, hay pizza, ¿eh? Hay pizza Oh, pizza sí, pizza sí La pizza, vale, vale, la pizza Es pizza de pollo ¿Qué asco, tío? Deja de darme con el de pollo Pues me la como yo, pues me la como yo Mira, yo también me como el pollo que has dejado por aquí ¿Qué buena pizza tiene este? ¿Eh? ¿Eh? ¿Rius? ¿Qué? ¿Has escuchado eso? ¿Qué pasa? Es como el... ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Que se ha movido! ¡Se ha movido! ¿Cómo se va a mover? No sé, son muñecos ¡Hacenis, relájate un poco, tío! Rius, vamos desde aquí, vamos desde aquí ¿Cuánto antes? Te lo digo... Rius, que te lo digo en serio ¿Qué les he visto moverse? Que no se puede mover, Hacenis Venga, dame un poco de pizza, Valo, va Venga, vamos, tú me lo... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido? ¡No! Te lo he dicho, te lo he dicho ¿Dónde estás? ¿Por qué has escogido esta pizzería? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te he dicho que será muy raro Te he dicho que será muy raro, Rius Te he dicho que será muy raro, ¿por qué? ¿Por qué? Este, este sigue estando Este sigue estando, este de aquí, por ejemplo Este es bueno, seguro que nos protegemos A la mesa, vamos a la mesa, Romer ¡Otra, otra, otra! ¡Eh! 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 ¡Ha cambiado! ¡Y eso es más! ¡Corre, corre, por la puerta! ¡Corre, corre, por la puerta! ¡Venga, que tapas la tapa! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! ¡Que el mundo se ha vuelto malo! Escucha, me están golpeando la puerta La van a romper, Tenis ¡Sí, sí, sí! Oye, una, una, una A ver, espérate, espérate Te voy a hacer una estrategia Hay que tapar más ¿Cómo estás para más, Tenis? Así, así, Río, Río, así más Me están montando una estrategia Para poder salir Mira, están pensados ¡Ah! ¡Vale, Acerix! Ahora, tenemos poco tiempo Tenemos que construir una base aquí Una base aquí Y con un montón de armas Para sobrevivir Porque es que si no Esto es muy complicado Vale, vale, vamos Venga, vamos, vamos Vale, vale Voy a llamar a Tenis Voy a llamar a alguien A ver si no... Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para hacer la base? Pues, pues, pues Yo voy a llamar a alguien Para que nos traiga bloques Aunque sea Pero, espera, espera Es verdad Me he traído cosas en el coche Que siempre me traigo cosas en... Increíble coche Increíble coche Hola, primo ¿Qué pasó? Venga, vale Vamos a tu coche Vamos a tu coche ¡Eh! Ahora me hay tiempo Para ligar con primos ¿Eso es tu coche? Este es mi coche Cochazo Cochazo de última generación Porque tengo parecido Super Venga, vamos ¿Qué hay dentro? A ver ¡Oh, no! Hay en el coche Un montón de cosas dentro Pero es que siempre las traigo Espera, 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 espera ¡Madre! Armaduritas ¿Por qué me quitan la armadura? Un arma por aquí Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero eso... ¡Eh! ¿Por qué me robas el arma que conseguí de los ogros? ¡Madre, madre! Oye, acenis ¿Has visto qué grandes? ¿Has visto qué grandes? En verdad yo había traído una cosa Para hacerte una trampa antes Mira esto ¡Eh! ¿Qué haces? ¿Por qué la tocas? ¿Y te quemas tú? ¿Y te quemas tú? ¿Por qué la tocas? ¿Por qué la tocas? ¡Toto! Yo no la he tocado La habrás tocado tú ¡Ostras, que me quemo! Vale, ya está Vale A ver Venga, va Coge las cosas Coge las cosas Ah, pero a ver ¿Quién construye? Tú construyes y yo ataco, ¿verdad? Construimos los dos A ver Una de la auxiliana Hay La mitad de estas vallas para mí ¡Ah, sí! Hay que pillar la mitad Pues yo me estaba pillando todo La mitad de estos La mitad de... Te dejo la mitad de muchas cosas Espérate que me llevo Vale, gracias, gracias ¡Oh! ¡Hay una pistola! Claro, hay una pistola Yo siempre llevo conmigo El arma que le robe a los ogros del 94 Y mi arma Hombre, si no tienes balas Te he quitado ¡Eh! ¡Para, para, 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 para! Cargando Pues ¡Vamos! Vale, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Por aquí Por aquí Es un buen momento Vale, antes de nada Hay que quitar esto Hay que quitar esto Hay que quitar esto Vale La casa La casa Lo mejor Lo mejor que podemos hacer Es hacerla de maderita Maderita Vale, la base Sí, porque la madera Es la más resistente del mundo Del planeta Del universo A ver, no es la ¿Qué pasa, Rius? Creo que lo hemos hecho un poquito así como Claro, si se hacen las casas, ¿no, Rius? ¿De cuándo no se hacen así? En el 93 las hacíamos así con forma ¿En el 93 las hacíamos así? Con la forma ultra rectangular cuadrante del siglo ¿Sabes una cosa, Zenix? ¿Qué? Que yo en el 93 no había nacido Ah, no, yo tampoco Pero, ¿sabes? Yo tengo recuerdos del 93 Tú más todavía Tú sé que no habías nacido en el 93 Vale, oye, yo creo que de altura Yo tengo recuerdos de De altura creo yo que no está bien ya, ¿no? De altura yo creo que ya está bien La verdad es que no nos pasa un poco la altura Tal vez también A ver, un momento Voy a romper este Vale Voy a hacer una escalera desde abajo, ¿vale? Vale Yo voy haciendo el techo, ¿vale? Ahora De obsidiana Vale, vale ¿Sabéis por qué la obsidiana? Sí, porque si intentan subir por arriba Van a decir Oh, no, bueno Es que es obsidiana Uy, la obsidiana no Es que es obsidiana Es que la obsidiana resbala, ¿no? He puesto puerta Te hemos puesto una puerta aquí para poder salir o entrar Ahora sí Vale, a Zenix Lo tenemos ¿Sabes qué? Me he traído mis cubos que siempre traigo conmigo De fake lava Mira, 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 mira Es agua en realidad Solo que está tintada y parece lava Aquí pone el montón Y mira, mira Métete al agua, métete al agua ¿Y en el agua? Métete al agua Ya métete, métete ¡Eh! ¡No! ¡Que me muero! Claro, es lava Es lava tintada de agua Es que soy muy inteligente ¿Qué dices? De verdad Sí, claro Que yo soy muy inteligente Ya te he dicho ¿Cómo haces eso? Pues siendo inteligente Yo he puesto ahí unas vallitas, ¿vale? Para que no puedan entrar Voy a poner más por aquí A ver Vale, sí, eso Eso es vallito también Espérate, que yo también tengo de estas Vale, ¿sabes lo que tenemos que poner también? ¿El qué? Una puerta ¿Sabes lo que les da miedo a los animatrónicos? ¡Calabazas! ¡Que te la he visto en la mano! ¡Es verdad, es verdad! ¡Genderman, les da miedo a las calabazas! Bueno, en verdad, eso te lo has inventado un poco, pero... Eh... Sí, bueno, pero... ¿Y si cuela? Y ahora, por últimas, voy a poner minas ¡Pero minas no! ¿Tú te acuerdas de lo que pasó la última vez? Sí, pero escúchame... ¡No! ¡He abierto! ¡He abierto! ¡No! ¡He abierto! ¡No! ¡Rius, corre, 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 corre! ¡Pero de cómo está por esto! ¡Cómo está por esto! ¡Que no tenemos puerta! ¡Que no tenemos puerta! ¡Ah, sí! ¡Préate que hago un hacha, ¿no? ¿O algo para poder pasar? ¿O algo? ¡Esperate hago un hacha! A ver, si te dais un hacha, ¿no? ¡Hola! ¡Que están viniendo! ¡Ha venido Foxy! ¡Pero usa tu hacha y abre esto! ¡Que pongo la puerta! ¡Corre! ¡Que no, que no, que no, que no! ¡Que estoy reviviendo a Foxy! ¡Estoy reviviendo a Foxy! ¡Hola, Foxy! ¡Viva la polis! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Espérate, espérate, espérate, que te ayudo! ¡Pero, Foxy! ¡¿Cómo te dicen sus nombres?! ¿Pero no haces algo? ¡Oye, vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡A por él! ¡A por él! ¡A por él! ¡Vamos! ¡Esperate, espérate! ¡Esperate, espérate! ¡Salta que está solo él! ¡Está solo él! ¡Los te vas a mirando miedo! ¡No te ríes! ¡No me te pienso saltar! ¡Ey, me lo he matado! ¡Guau! ¡Soy buenísimo, soy buenísimo! ¡Ve! ¿No queda más? ¡Que no! ¡No! ¡Está parado! ¡Es que son súper inteligentes! ¡Son súper inteligentes! ¡Espera, espérate, espérate! ¡Tengo una idea! ¡Ahora cerró la puerta! ¡Ahora cerró la puerta! ¡Pero se ha cerrado tú! ¡Que uses tu hacha para entrar, Rius! ¡Mira, mira, mira! ¡Que paramos! ¡Que paramos! ¡Que paramos! ¡Es un hacha! ¡Hace, nix! ¡Hace, nix! ¡Mira lo que voy a hacer! ¡Mira! ¡Quita, nix! ¡Quita! ¡Hala, que buena idea! ¡Que buena idea! ¡Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí está! ¡No! ¡Y está volando, madre mía! ¡Que se quema, que se quema, que se quema! ¡Eh! ¡Se quema la casa! ¡Se quema la casa! ¡No! ¡La casa no! ¡Esperate, espérate, espérate, Rius, Rius, que se está quemando la casa! ¡No! ¡No! ¡Pero qué haces, Rius! ¡No! ¡No! ¡Ey, vale! ¡Usa las minas para subir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo he subido ahí? ¡Esperate, que me curo con agua! ¡Es verdad que era lava! ¡No! 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 ¡Corre, pero Rius, Rius, Rius! ¡Esperate, te ayudo, te ayudo! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Pero por favor! ¡Ha muerto, ha muerto! ¡Le he matado, le he matado, le he matado, le he matado a Rius! ¡Ha muerto a todos! ¡No, no! ¡Queda, queda, queda! ¡Queda, queda este! ¡Pero sube, sube, corre, sube! ¡Que subas! ¡Que no puedo subir, ayúdame! ¡Ya, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Vale, Zerix! ¡Vamos! ¡A ver, pero, pero no! ¡Me he caído! ¡Es que se está quemando todo! ¿No ves que es carbón el suelo? ¡Que la carretera está hecha de carbón! ¡Umpre de gigante! ¡¿Qué?! ¡Ah! ¡Pero por qué me has dejado aquí con él?! ¡No! ¡Aber, Rius! ¡Aber, Rius! ¡Aber, Rius! ¡Cómo vamos a subir! Vale, tengo obsidiana para subir ¡Tengo obsidiana! ¡Aber, ahí te quedo! ¡No, no, Zerix! ¡Usa las minas para subir! ¡Tienes tus poderes! ¡Usa...! ¡Mira, se está quemando! ¡Mira qué tonto! ¡Se se quema! ¡Se quema! ¡Se quema! ¡Esperate, espérate! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que nos pilla! ¡Hola! ¡Hola! ¡Uf! ¡Atácale, atácale cuanto puedas! ¡Esperate! 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 ¡Esto tiene que ser muy fuerte! A ver, ¿y si nos cargamos a los otrios primero? Pero que han salido un montón, ¿no lo has visto? ¡Ostras! ¡No los había visto! ¿Cómo no los habías visto? ¡Se eran un montón, Rius! ¡A TENIS! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame a TENIS! Pero ven aquí... Rius, yo no te puedo ayudar tanto, lo sabes, ¿no? ¡Que sí puedes! ¡Sí puedes venir aquí a ayudarme! ¡Eh! ¡He matado a al Freddy gigante! ¡Lo he matado! ¡Vale! ¡Lo he matado! ¡Ahora voy contigo, voy contigo! ¡Desde arriba, pero voy contigo! ¡Vamos, vamos! ¡Tienes ayudad! ¡Me ayudad! ¡Bajas ayudadme! ¡Vale, que voy! ¡Bajo, bajo, bajo, bajo! ¡Ven, ven, ven! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira lo que he hecho! ¡¿Qué has hecho?! ¡Me has matado! ¡He puesto la lava falsa, Rius! ¡No ves, mira! ¡Claro! ¡Y me has matado, tonto! ¡Pero si te ha avisado que te quites! ¡Que te he matado la estrategia! ¡Lo he matado a todos! ¡A TENIS! ¡Mátalos tú! ¡Mátalos tú, a TENIS! ¡Pero es normal que los mates! ¡Es que tengo! ¡Mira, la fe clava! ¡Ya está! ¡Te he salvado, Rius! ¡Soy tu salvador! ¡Soy tu héroe! ¡Soy tu princesa! ¡Y esta! ¡Tu princeso! ¡Hoy hemos destrozado la... ¡Para, para, para! ¡Se paró a toda la hacha negándote! ¡Exterminarlos! ¡Pero es que aún quedan más! ¡Escúchame, escúchame, 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 a TENIS! ¿Hay que poner lava por todos lados? ¡No! ¡Pronuncia las palabras mágicas! ¡Y aparecerá dinamita en la casa! ¡Me traje los diamantitos, Rius! ¡Cuidado, TENIS! ¡Dale, piante! ¡Gol! 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 ¡Gol!